¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Qué día es hoy? Jueves. Jueves 30 de octubre para más datos. Termina el mes, pero hoy, hoy, ¿quién cumple años? Diego Armando Maradona. Por muchos calificado como el mejor futbolista de nuestra era, un brillo inusual como jugador. ¿Cómo jugador? Porque ya en la faceta individuo, Diego Maradona va de escándalo tras escándalo. Por eso hoy vamos a detenernos en la figura de Diego Maradona, la del deportista que fue brillante y a hoy tan pegado a los escándalos con mujeres, con periodistas, denunciando robos y demás. Bueno, tenemos a Hernán Cabrera, periodista deportivo, Miguel Ángel Tezandori, también lo es, y el señor Juan Junco, de espectáculos, como para armar un lindo debate, ¿no, gente? ¿Le mandamos un feliz cumpleaños a Diego para ver qué? Sí, señor. Pues yo cuento que sí. Gran feliz cumpleaños. 54 años cumple Diego Maradona. ¿Y cómo ves el presente de Diego, Miguel? Te pregunto, como periodista deportivo, que lo habrás elogiado en tantísimas ocasiones. No, yo no... Tranquilizate. Tranquilizate, Miguel. No, yo primero quiero agradecerle, como siempre, la invitación a usted, el compromiso que me dan para venir a hablar sobre una figura como Maradona. Sí. Sinceramente, yo le decía a Lidia Sanfilippo cuando me convocó que no sé si soy la persona indicada para... porque he sido, como correspondía, un gran admirador del juego y del fútbol de Diego Maradona. Desde los primeros mundiales que jugó hasta su consagración en el Barcelona, pasando por su presencia en el fútbol argentino. Sí. Fue un jugador impresionante, tanto que despojándonos de nuestra condición de periodistas hemos viajado a ver partidos de la selección argentina porque jugaba Maradona. Claro. Y después, cuando se termina su periodo y ya antes, cuando decrece su gran capacidad futbolística, he sido muy duro con Maradona, como corresponde que creo que seamos con Maradona. Pero ¿qué te genera? Tristeza, bronca por lo que fue aquel ídolo y lo que es hoy, indiferencia. ¿Qué te genera Maradona así con un combo, con un exfutbolista hoy y su presente tan terrible? Y el apellido Maradona me parece que es tan grande y todo su proceso de deterioro ha sido tan pronunciado que me genera tristeza, me genera dolor. Porque yo, sin pedirle al deportista que sea un ejemplo, porque ellos mismos te lo dicen, yo lo que le puedo pedir es un poquito de moderación porque el nombre es demasiado importante como para generar tantos episodios de todo tipo, uno tras otro, violencia, desapego, desamor. Y hay una especie de, bueno, sería un episodio para tratarlo desde el aspecto psicológico, sociológico también, de cómo somos nosotros los seres humanos. Estamos medio inmersos en una especie de, somos, viste los rehenes cuando se enamoran del captor. Bueno, nosotros, el síndrome de Estocolmo. Claro, el síndrome de Estocolmo, es decir, nos pega y lo queremos. Es decir, se daña y nos daña y lo seguimos admirando. Y parece que tiene carta blanca, ¿no? Y que, exacto. Entonces eso me revela un proceso de desintegración muy importante en la educación y en la presencia del argentino cuando hace ese tipo de análisis. Bueno, y a eso vamos a referirnos. Pero ¿por qué? ¿Lo ha tomado la televisión Escándalo, Juan, como un protagonista permanente, ¿no? De hecho, factura. Lo que pasa es que el Diego vende. El Diego vende y donde pones algo de Maradona, vende y no así su familia, porque Dalma intenta alejarse de esto. Ellos intentan tomar a Maradona no como el Maradona mediático que nosotros necesitamos. Digo, necesitamos por formar parte del medio. Pero donde lo pones a Diego, vende. Y vende Diego ir a apurarlo y que te tire una trompada. Constituyos que la mayoría que van a apretar los Ezeiza saben que te va a responder con una trompada. Es como un estímulo involuntario de que genere escándalo tras escándalo, Diego Maradona. Es que lo buscás, lo buscás y Maradona va a reaccionar. Claro. Porque en el fondo es un tipo que está enfermo. Sí. Pero al séquito le sirve muchísimo. Hoy Maradona le robaron 20, lo que vos decías en la apertura, que le robaron 20 millones de dólares. Y no me extrañaría. Aparte se lo ve muy mal. Maradona debe tener un físico, un organismo fuera de serie, ¿no? Porque tantas recaídas, una adicción en la que está en permanente recuperación. Yo veo la última imagen, el último video. Está muy mal, Diego. En este de la violencia sobre Rocío Oliva. Pero porque también hay un entorno que es como el... A ver, Diego es sargento y no hace más que reflejar lo que es la sociedad. Vos vas al fin de semana y hay uno chupado y vos estás... ¡Ey, chupado! ¡Ey, borracho! ¡Ey, ahora pegale a la vieja! Claro. Y somos así los humanos. Y digo los humanos porque lo podés ver en los yanquis. Si ves programas en MTV o en cualquiera, ves que cualquier yanqui hace algo y tiene un montón en la red de hoy haciendo... ¡Uuuu! ¿Qué está haciendo? Y lo festejan. Pero porque el mismo Diego sirve, el Diego da plata. Donde va Maradona es un negocio. Y nadie se lo quiere perder. No se lo quiere perder la Claudia, no se lo quieren perder los amigos, no se lo quiso perder Coppola en algún momento, no se lo quieren perder los canales. Factura más ahora Diego que cuando era futbolista, me parece, ¿no? Entre los contratos con la televisión, los trabajos que le han surgido en Dubái. Los otros días él decía... Hablando con... Digo, esto no es gratuito. Que Maradona sea el eje, ¿no? De muchos programas de televisión. Facturar, factura. Los otros días hablando con Riel le decían me robaron 20 millones de dólares, pero por suerte yo solo ya los recuperé. Ya recuperó. No sé en cuánto lo puede haber recuperado, pero ¿en cuánto lo haces vos los 20 millones? No, no sé. Tener una calculadora para multiplicar las vidas. No, siempre fui malo para los números. 20, 6 millones. Claro, imaginate si ya lo recuperó, ¿cuánto factura? ¿Quién se lo va a perder al Diego? Este es el panorama de un Diego Maradona con 54 años y con estos infiernos interiores. Para un periodista deportivo de raza y que sigue el fútbol día a día, ¿qué te genera esto? El presente de Maradona con lo que fue. Y el presente, yo estoy un poco con Miguel lo que decía, ¿no? Es dolor. Lo que pasa es que mi generación es distinta. Yo nací y viví todo lo de Maradona. A mí se me hace realmente muy difícil analizarlo fuera de lo futbolístico porque yo lloré por Maradona, una realidad, de lo futbolístico. De emoción. De emoción, de alegría, de un montón de cosas. Ahora estoy en otra parte porque estoy como periodista y entiendo que hay que analizarlo de otro punto. ¿Por esa emoción se le perdona todo a Diego? Yo no sé si es perdonar o no perdonar. Yo no soy quien para perdonar. Yo por qué tengo que perdonar a Maradona. O sea, a mí me dio futbolísticamente lo mejor que pude ver dentro de una cancha de fútbol. A mí me da la sensación que a veces también nosotros, lo escuchaba recién a Juan que decía lo del video y demás. Digo, el video lo grabó Rocio Oliva, lo grabó y ahora le levanta a Maradona la denuncia y vuelve a Dubái. ¿Cómo? Con su teléfono celular, él le cuestiona, ¿no? ¿Por qué está siempre con el teléfono celular? Bueno, bueno. Es un cuestionamiento que yo suscribo. El estar todo el día con el teléfono celular es un cuestionamiento que yo suscribo. Ahora, ¿vos volverías a Dubái después de ver esto? No, por eso te decía lo del síndrome de Estocolmo. La gana de que te peguen, ¿no? La violencia... La gana de la buena vida, Miguel. ¿Por qué estás generando opinión? Sí, evidentemente con todo respeto, con todo respeto, esta chica Rocio Oliva, si uno hubiera estado al lado de Maradona no puede ser ni siquiera en Dubái. Es muy loco porque vos ves el video. ¿Por qué es loco? ¿Qué hace? Perdón, perdón, Juan, ¿qué hace Rocio Oliva? Es la novia de Maradona. Ah, ¿por qué? ¿Qué hace? Es la novia de Maradona. ¿Cómo? Juega al fútbol femenino en River Plate, jugó al... ¿Rocío Oliva? Cuando la conoció, sí. No lo hagas calentar. No, no, no me quiero calentar. A ver, alguien dice, lo que digo es condenable, pero lo de Rocio está hecho para ganar prensa y no para hacer justicia en nombre de la violencia de género. Pero eso te iba a decir, puede ser, porque vos mirás el video y decís, bueno, violencia de género. Hay una cantidad de minas que salen a pelear por el tema de la violencia de género. Porque además es un hecho grave que genera muertes en la Argentina, serias lesiones. Y Argentina está mal en ese ranking. Pero después salís, lo que te dice Hernán, que Rocio va a Dubái a estar con el Diego. Y esto está claro también, que fue armado justamente para que levante la denuncia y para que pueda volver a Dubái. De esto, esto debe ser lo más leve que debe tener Rocio. Oliva, lo más leve. Yo creo que debe tener muchas cosas más porque, fíjense que además se aprovecha del momento de Maradona, alcoholizado, no sabemos si... No, no puede diluanar. No puede diluanar, no se puede parar. Es decir, arma todo también justamente para tener este tipo de elementos. Yo recién escuchaba a Hernán que decía una cosa, que él no puede dejar de salir de la caparazón de Maradona, porque ¿cuántos años tenés, Hernán? 36. 36 años. Entonces, estamos hablando de un chico, es un chico Hernán, que nació con el crecimiento futbolístico de Maradona. Claro, por eso marcaba, muy difícil para mí. Claro, muy difícil. ¿Por qué? Porque además del contexto histórico de Maradona como futbolista, se da una particularidad. Fíjate vos que Maradona sale campeón mundial en un proceso que viene post-Malvinas, Argentina le gana a Inglaterra, es como una reivindicación del ser nacional. Es el héroe nacional que con un gol con la mano y otro golazo impresionante, le ganó a los ingleses, ¿me entendés? Como si hubiéramos recuperado el territorio de Malvinas. Totalmente. El contexto histórico de Maradona nos permite, perdóname, englobarte la idea, me parece que Maradona siempre va a estar en ese ánimo del argentino, perdonando, perdonando, disculpando, pero disculpando cosas muy graves, porque recién Juan hacía relación a la violencia de género que significa este tipo de cosas, que no pueden ni deben ser perdonadas. Nosotros tenemos una glorificación del absurdo. No debe banalizarse esto. Por ejemplo, glorificamos el símbolo, el otro día lo hablaba, de Monzón y remasterizamos una película que él protagonizó con Susana Jiménez, en donde, ¿qué decimos? Que se exhibe el macho argentino. Sí. Monzón como macho argentino, una película que no fue cine, que actuó Monzón que no podía hablar, que fue doblado, fue una película impresionantemente mala, se habla de esa película como cine, y eso no es cine, y seguimos, porque por suerte cuando se remasterizó la película no fue nadie a verla. Que cómo termina la carrera de Monzón matando a... Le mata a una mujer, y sin embargo hoy tenemos la imagen del macho argentino. Pero somos raros, porque ¿quién es uno de los ídolos? El bambino, que abusó, ojo, hubo abuso. No, 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 pero aparte hubo condena de ese abuso. Claro. Hubo prisión. Sí, hubo prisión. Reitero la pregunta, a las figuras que descoyan tanto y que representan tanto, incluso lágrimas, ¿se le perdona todo? Y tal vez este sea un fenómeno mundial. Hablamos de los argentinos con Maradona. En el caso del entorno del Diego, sí, porque el Diego da plata. Al Diego, Jorge Tallana, creo que es Jorge el mismo apellido que... El novio de la Claudia, el muchachito actor rubio, durante mucho tiempo, fue el novio de Claudia Maradona durante seis años, ponele, y al Diego siempre le dijeron que era un amigo gay. Porque viste que es actor y los actores son todos gays. Es un amigo gay de Claudia. Y él estaba feliz con la historia del amigo gay, hasta que empieza a desconfiar de quién es y lo peor, lo que más le jode, porque es muy celoso, ver una foto de Tallana con el hijo de Janina y el Kun. Con Benjamín. Con Benjamín. ¿Qué es lo que le molesta a él? Que eso, que es de su propiedad, su nieto, esté en manos de un tipo que era actor y amigo, pero ahora me dicen que puede ser el novio de la Claudia. Sí, pero igual Juan me parece que también va más allá de eso, porque no solamente con, como dice, el Benja. Claro. Es por Claudia, porque él, a ver, sin, al haberse ido, al haberse separado, tampoco rompió ese vínculo con Claudia. Porque de hecho le sigue manejando los negocios, algunas empresas, está siendo investigada ahora. Digo, y se lo ocultan también porque nadie se quiere perder el negocio de lo que es Maradona. Totalmente, pero claro que sí. Maradona, chocolatín, Maradona, sorpresita, Maradona, fútbol, Maradona, todo. Sí, y a pesar de ser una persona que incurre en tantos errores y escándalos personales, la política lo toma también, parece ser casomiso, como la sociedad, se le perdona todo, apoyando gobiernos, presidentes. No, no, bueno, bueno, pero si entramos a tocar ese tema, yo me levanto y me voy, porque Maradona, Maradona, Maradona... No, no, Juan, no, yo no me voy, lo analizo. ¿Y cómo te sientes que vos cuando exalta el socialismo bolivariano, un presidente? Pero vamos y lo buscamos a Maradona y le preguntamos la opinión del Papa, le preguntamos la opinión de los gobiernos de turno. Maradona salió avalando procesos de aquí, de nuestro país. Avaló todo de los presidentes. Avaló todo de los presidentes. ¿Cómo poder confiar en un tipo que te dice un día que lo quiere Alfonsín y al otro día está sentado con Menem, después está con Kirchner? Permitime que te diga algo, Maradona siempre fue oficialista, cambiaron la idea. Ah, bueno, está bien, sí, es como Bronco Mars, es un tipo de principios y no le gusta tiene otros. Pero avalando el tema fundamental de la vigencia de Maradona como ejemplo, es una patología típicamente argentina. Mirá, yo siempre utilizo las películas porque me gustan mucho y las veo mucho. En la película de Nixon, que recrea Oliver Stone, hay un hecho histórico real, cuando Nixon mira la foto de Kennedy, cuando está por irse, cuando lo echan después de Watergate, cuando se tiene que ir y renunciar, y lo mira a Kennedy y dice, los norteamericanos quisieran ser como vos, pero son como yo. Es una frase, cuando se hizo acá un programa que se llamó El Gen Argentino, por suerte se eligió a José de San Martín como El Gen Argentino, porque lo único que faltaba es que eligiéramos a Maradona, porque a ver si el argentino no quiere ser el gen argentino. Maradona es un espejo de los argentinos. No somos así, no permitimos... Yo no me reconozco ahí, Miguel. Bueno, vos no te reconozco. Yo no me reconozco, yo no me reconozco. A mí, por ejemplo, no me interesa el proceso Maradona postfutbolista. Yo no quiero hacer ninguna nota con Maradona. Pero es una autocrítica hacia adentro hacia la suciera. Pero claro, necesitamos esa autocrítica, ¿viste? Nosotros debemos un montón de debates. Y bueno, la cosa es así, me parece que pasa por ahí, sinceramente. ¿Te interesa hacer una nota a Maradona? ¿Qué te generaría como periodista? Yo tuve la chance de no hacer una nota mano a mano con él, pero sí. Es imposible, es imposible no querer hacer una nota con Maradona. ¿Y cómo sería, qué perfil sería esa entrevista? Sería muy difícil. Tus lágrimas de adolescente. Sería muy difícil, de ir al homenaje en la cancha de Boca. ¿Ah, estuviste? Estuve en la cancha de Boca, ver gente llorando. Es veneración lo que tiene la gente. Y la gente que fue a la cancha de Boca a ver el final de Maradona, fue así. Yo tengo una camiseta firmada por Maradona. No, porque históricamente así nos fue con la veneración. Así nos fue con la veneración a los argentinos, por eso me pongo mal. Así nos va con la veneración a los argentinos. La verdad, sinceramente no necesito agua en este momento, Juan, ya la voy a tomar. Lo único que quiero decirles con respecto a este tema de la veneración y de Maradona, que ha creado este mito bien argentino, yo quiero ser como este negro pendenciero, caradura, encarador, victimado, porque es un tipo victimado, agresivo, me la chupen. Esto es una cosa que realmente me hace pensar mal de nuestra evolución en Argentina, sinceramente, como ciudadano. Porque si todavía le seguimos haciendo nota a este tipo, estamos muy mal, Gustavo, estamos muy mal. Este tipo dijo, dijo, Pelé, Pelé, debutó con un pibe y lo invitó al programa de él y cantó con él. Es un hipócrita. Y Argentina no puede ser hipócrita. Porque no se construye, no se construye. Yo lo quiero mucho a Diego como futbolista. Como futbolista. Yo también, ¿eh? ¿Por qué? Porque jugó con un tobillo así, porque entregó todo lo que tenía por la camiseta argentina, porque fue un tipo que siempre fue ganador en ese aspecto. Pero si lo tenés frente, le doy vuelta a la cara. No le doy vuelta a la cara. No, digo, en el sentido de... Yo no soy quien para darle vuelta a la cara. Yo lo quiero ver a Miguel en frente a Maradona. ¿En qué sentido? A ver qué reacción... Yo no me puedo sentar ante cualquiera. Lo que pasa es que no puedo sostener una frase, no puedo tener un diálogo hilvanado con un tipo que tartamudea, balbucea, se droga, consume, toma pastillas, agrede, pega, descalifica. ¿Cómo hago? ¿Y vos le harías la entrevista a Maradona? Sí, yo no tengo problema. Ahí está, vamos con Juan entonces. Sí, sí, yo le haría la entrevista porque yo lo veo desde la tele. Entonces si del otro lado va a rendir y me va a servir... Claro, a Juan Junco le generaría esa entrevista una... Anda a poner un monomero con Maradona con cualquiera, con cualquier periodista o cualquier persona. Vos te pondrías como el hombre de televisión. Esto es redituable. Lo veo desde ese lado, no lo veo desde el periodismo de activo. Ah, bueno, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. Claro. Estamos hablando de otra cosa. Redituable puede ser poner tres chicas acá en este momento con el culo al aire. Eso es redituable. ¿Cómo va a ser redituable? ¿Pero qué es esto? ¿Qué estamos transmitiendo? No, pero digo de los límites. Pero no, pero yo tengo mil límites. No me interesa una nota con Maradona. Claro. ¿Qué me puede aportar Maradona a mí? Nada. Salvo que me cuente, que se acuerda él, cómo hizo esta jugada, cómo le hizo el gol a los ingleses. Yo no le voy a preguntar, Luis, Miguel, a ver, no, 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 no le iba a preguntar a Miguel qué está haciendo ahora en Dubái o por qué ese video. Yo le voy a preguntar a los futbolísticos. Sí, perfecto. Bueno, vamos a hacer entre los tres. Yo pregunto más la parte de puterío y ellos preguntan a la otra. A vos te interesa todo eso. Y bueno, parece mejor que me invitaron para analizar la jugada en el Mundial 86. No, yo sabía que esta invitación me iba a traer problemas. Hay una frase que dice... Sí, te volvés solo. Hay que estar un minuto en la piel de Maradona y entiende mucha gente que reacciona de esa manera. Por la presión constante que él tiene desde que era niño, surgió de Villa Fiorito, extrema pobreza, es como un bálsamo. Por esa situación de ser uno de los hombres más acosados en el mundo, se le perdona todo. Les pregunto, ¿no? Digo, ¿qué piensan sobre esa situación? Miguel se hace la respuesta. No hay aval para esta conducta. Nada justifica esta conducta. No me vengan con el tema psicológico de que el delincuente, y bueno, porque tuvo un pasado donde el padre lo acosaba. Hay tipos que han tenido padres acosadores. Que han tenido problemas y sin embargo se reconstruyeron a sí mismos e hicieron una persona honorable y con grandes valores. Hay muchos casos de estos. Entonces nada justifica esto. Es decir, que sí el apellido Maradona es muy difícil de llevar, no tengo ni una duda, eso estamos todos de acuerdo. Pero de ahí a justificar estas tropelías, estas cosas que hace este muchacho, o cómo está este muchacho producto de su infancia, terminemos. Terminemos porque ni un congreso de psicólogos lo saca. Hernán, ¿tuviste la oportunidad de asistir a una presencia de Maradona, a una conferencia, o vos como periodista? A mí me tocó el día... La reacción de la gente, qué se genera alrededor cuando está él presente. Y Miguel se va a acordar, nosotros estuvimos cuando llegó, que estaba muy mal realmente, en la época de Eduardo López, al partido entre Newell y Gimnasia de Grima de la Plata, que estaba muy, pero muy mal. Fue, bueno, dio una vuelta ese partido en la cancha y la gente... Delirio. Claro que sí, por supuesto, porque va más allá. Por eso, no quiero tampoco quedar yo como que soy el hombre que justifica todo. Yo no tengo que justificar nada porque no tengo nada que perdonarle, porque a mí, a mí futbolísticamente me dio todo. Fuera de lo futbolístico, yo no soy quién para jugarlo. No soy quién. ¿Vos querés un peso específico del nombre Maradona acá en Rosario? Sí. Ñul, que en la historia tiene jugadores impresionantes, que han vestido la casaca de Ñul y lo han hecho grande. Sí. Tiene una tribuna que se llama Maradona. Exactamente. Una falacia. Desde el todo punto de vista, un tipo que se puso la camiseta cinco partidos, Juan Bono, vos no sos analista deportivo, no tocó prácticamente la pelota, se la pasó en el hotel de calle San Lorenzo, en el piso que alquilaba, tomando champán. Sí. Tiene un nombre en la tribuna de Ñul. Un tributo, un homenaje. Un tributo. Bueno, la seguimos en instantes con Diego Maradona, que hoy cumple 54 años de aquel ídolo futbolístico a este presente lleno de escándalos. Con Cabrera, Tess Andor y Junco, analizando uno de los argentinos más famosos. Pausa, ya regresamos. Cae del cielo brillante balón Toda la gente y todo el mundo ven Una revancha redonda en su pie Todo el país con el corriendo va Caen las tropas de su majestad Y cae el norte de la Italia rica El paparazzo esta no se explica Mueve la lengua de su agua, verás Parado, parado Parado, parado Parado, parado Parado, parado Rhinocopía enviste a cualquier A cualquier guía del poder letal Rhinocopía, corno de marfil Filoflatino para reventar